En este vídeo te vamos a hablar del principal equipamiento que necesitas para montar tu laboratorio de biofabricación y cultivo celular. Como ya sucedió con los ordenadores hace muchos años, que eran equipos muy grandes que ocupaban hasta una habitación y con un alto coste, el campo de los equipos de laboratorio tiene que evolucionar mejorando la accesibilidad para que cualquier empresa o grupo de investigación en cualquier parte del mundo pueda tener acceso a uno. El uso de los modelos computacionales, como ya sucedió en los túneles de viento, en aerodinámica o elementos finitos, también tiene un potencial tremendo en este campo, de forma que podamos simular el comportamiento de sistemas vivos sin tener que replicarlos de forma real. Esto va a significar una revolución en los tiempos de desarrollo y validación de nuevos procesos para generar tejidos. Para ello, y debido a la complejidad de los sistemas biológicos, tendremos que integrar el Big Data y Machine Learning en estos simuladores. El futuro que nos depara es apasionante. ¡Empezamos! El campo de los equipos de laboratorio de cultivo celular y biofabricación es amplísimo. Para eso, hoy, contaremos con la doctora Noelia Campillo, que nos va a hablar más de los diferentes equipos y sus aplicaciones. Hola a todos. En primer lugar, me gustaría describir brevemente qué entendemos por cultivo celular. El cultivo celular engloba una serie de procesos que permiten mantener las células aisladas de tejidos en un ambiente artificial in vitro de manera controlada, conservando así al máximo sus propiedades fisiológicas, bioquímicas y genéticas durante su estudio. Mediante la aplicación de técnicas adecuadas, es posible analizar el comportamiento celular en el laboratorio bajo condiciones cercanas a las fisiológicas e incluso cambios en el mismo mediante el establecimiento de modelos de enfermedad. Dicho esto, los equipos fundamentales en un laboratorio de biofabricación y cultivo celular son los siguientes. La cabina de seguridad biológica. Su diseño permite la manipulación de células y tejidos bajo un ambiente estéril. Este ambiente se genera gracias a la circulación forzada de aire limpio a través de un filtro EPA. Además, el aire que expulsan al exterior también atraviesa este filtro, protegiendo así al trabajador y al medio ambiente de agentes potencialmente infecciosos. Existen diversos tipos de cabinas. En general, las que encontramos de manera más común en las salas de cultivo son las cabinas de clase 2, que permiten la manipulación de células y tejidos humanos clasificados como agentes biológicos tipo 2. Otro elemento principal en el laboratorio de cultivos es el incubador de CO2. Este equipo está destinado al mantenimiento de los cultivos bajo un ambiente controlado de temperatura, humedad y concentración de gases que simula el encontrado de manera fisiológica en el organismo. Los valores que se mantienen de manera habitual en los cultivos celulares son 37 grados de temperatura, una concentración de CO2 del 5% y una concentración atmosférica de oxígeno, además de una alta humedad relativa. Otro elemento esencial en un laboratorio de cultivos es el microscopio óptico. El abanico que tenemos de opciones tecnológicas y precios es muy amplio. Un microscopio invertido permitirá determinar el estado del cultivo, dándonos información acerca de la morfología y la proliferación de las células en una placa PETRI y permitiéndonos tomar imágenes de contraste de fases y campo brillante. Otro elemento indispensable en un laboratorio de cultivos celulares es la centrífuga de sobremesa. Este equipo se utiliza para la sedimentación de células contenidas en un medio de cultivo biológico, la cual suele requerirse de forma previa al recuento celular o durante los procesos de descongelación. Es importante que la centrífuga disponga de un sistema de refrigeración para protocolos que requieran operar a baja temperatura y debe estar equipada con rotores y adaptadores que permitan la centrifugación de tubos y microtubos de distinta capacidad. Otro de los equipos que necesitamos en nuestra sala de cultivos es un baño húmedo. Este resulta esencial para el precalentamiento de medios de cultivo o soluciones a una temperatura de 37 grados para evitar cambios bruscos de temperatura al entrar en contacto con el cultivo celular. Además, otro elemento fundamental es el autoclave, pues permite la esterilización de materiales sólidos como pipetas de vidrio, tubos, pinzas y también líquidos como agua destilada, soluciones tampón, a temperaturas de 121 grados para asegurar su correcta esterilidad previamente a su uso. Por otra parte, se debe contar con acceso a sistemas de refrigeración, congelación y quicriogenización. Por una parte, encontramos refrigeradores tipo COMBI que permiten el almacenamiento de biomateriales, medio de cultivo y suplementos a temperaturas de entre 4 y menos 20 grados. Los ultracongeladores, por otra parte, se requieren principalmente para el almacenamiento temporal de células y también proteínas y ácidos nucleicos aislados de las mismas. La temperatura se mantiene en torno a menos 80 grados, ya que temperaturas superiores pueden causar la degradación de los mismos. Finalmente, la presencia de un tanque de nitrógeno líquido es indispensable para almacenar los cultivos a temperaturas muy bajas de menos 196 grados. Además, el laboratorio debe contar con un acceso a un sistema de gases y vacío centralizado. Esto es requerido para la conexión de una fuente de CO2 al incubador de células y también para el aspirado de medios de cultivo. Si no se dispone de estas instalaciones, se puede optar también por botellas de CO2 suministradas con alta pureza y sistema de vacíos portátiles. Finalmente, se debe contar con sistemas de purificación de agua para la obtención de agua con bajo contenido en iones, la cual es requerida para la limpieza de los equipos y para técnicas de biología molecular. Una vez descritos estos elementos principales del laboratorio de cultivo, a continuación paso a enumerar otros equipos que podemos encontrar de manera rutinaria en los laboratorios de biología. Cabe destacar que la presencia o no de los mismos va a depender de las técnicas que se realicen en cada laboratorio en particular. Para la preparación de reactivos y muestras solemos encontrar balanzas analíticas que permiten la pesada de reactivos y materiales con alta precisión durante su preparación. Existe un amplio abanico en el mercado dependiendo de las capacidades, de la resolución, etcétera, que se deseen. Por otra parte, un pHímetro resulta indispensable para determinar o ajustar el pH de las soluciones que vamos a emplear en nuestro cultivo celular. En cuanto a mezcladores y agitadores, existen varios tipos en el mercado y la elección de uno u otro va a depender de los requerimientos del protocolo a desarrollar. Algunos ejemplos son agitadores tipo vórtex, agitadores magnéticos con placa calefactora, termobloques, agitadores orbitales y homogenizadores ultrasonicos. Otros equipos más especializados para la realización de técnicas de biología molecular más específicas, como reacción en cadena en la polimerasa, Westerblot u ELISA, cuyo objetivo es detectar cambios en la expresión de genes y niveles de proteínas, pueden ser un fotómetro de placas que nos permite medir la absorbancia en un amplio rango de longitudes de onda. Su uso está recomendado para inmunoensayos tipo ELISA, ensayos de proteínas y toxicidad, proliferación, tras la ejecución de los protocolos pertinentes. Por otra parte, sería necesario la presencia de un termociclador para medir cambios en la expresión génica. Permite realizar ciclos de temperatura necesarios para la retrotranscripción de RNA a DNA y en la reacción de cadena de polimerasa. Los termocicladores a tiempo real ofrecen además un mayor grado de información respecto a los convencionales al permitir la cuantificación de cambios en los niveles de expresión génica. Por otra parte, es común encontrar unidades Westerblot. Este equipo permite identificar y cuantificar proteínas específicas de una mezcla extraída de células o tejidos. Cuentan con una unidad de electroforesis y un sistema de transferencia de proteínas a membrana para la posterior incubación con anticuerpos específicos. La detección de proteínas se realiza habitualmente mediante un sistema de imagen de quimio-luminiscencia. Un equipo que resulta indispensable para la toma de imágenes en cultivos 3D tras la inmunotinción de células o componentes de la matriz extracelular con anticuerpos y fluorocomos conjugados es el microscopio confocal. Este microscopio está equipado con un sistema láser que aplica el haz de luz en forma de barrido en una pequeña parte de la muestra, siendo capaz de penetrar en ella y permitiendo el estudio en detalle de la morfología y el funcionamiento celular e incluso de la dinámica de movimiento de proteínas y organelas en muestras vivas, lo cual es imposible determinar mediante microscopía convencional. Otro equipo que se suele encontrar en servicios generales es el citómetro de flujo. Es una tecnología que se basa en la utilización de láseres de distintas longitudes de onda que permite la identificación y clasificación de células en suspensión atendiendo a sus características morfológicas y expresión de biomarcadores específicos tras extinción con anticuerpos fluorescentes. De manera general, cabe destacar que no todos los laboratorios cuentan con estas tecnologías, especialmente en el caso del citómetro de flujo y del microscopio confocal, ya que estos equipos tienen un elevado coste de adquisición y mantenimiento y además requieren estar manipulados por técnicos especializados. Si quieres saber más sobre aspectos regulatorios, seguridad y evaluación, utiliza el formulario de contacto que está en la descripción y cuéntanos tu aplicación. Un técnico te contactará y te ayudará en la puesta a punto de tu laboratorio de biofabricación. También hay algunos centros que permiten a los llamados biohackers tener acceso al laboratorio básico sin tener que hacer grandes inversiones. Son iniciativas low cost en algunos sitios llamados también biofab labs de los cuales hablaremos si os interesa en otros vídeos. También vamos a hablar de cómo financiar tu laboratorio y cómo traer el talento por medio de becas, de doctorado, postdoc o incluso proyectos de fin de carrera y fin de máster. Luego, otros de los equipos que son necesarios en un laboratorio de biofabricación y cultivo celular y de los cuales hablaremos en profundidad en próximos vídeos son las bioimpresoras y los bioreactores necesarios para fabricar y madurar los tejidos así como cualquier otro equipo utilizado para la fabricación y maduración de tejidos y órganos. La ciencia avanza y nosotros con ella. No olvides suscribirte al canal y darle like para que podamos seguir generando contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo.